Estamos aquí en el despacho adjunto del señor Intendente Municipal, acompañados en este caso por Víctor Díaz, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Virginia y Carlos, del equipo argentino de Antropología Forense, con el secretario de Gobierno Sergio Fuentes y el presidente del Consejo de Liberantes, Gerardo Cabayla, a quienes agradezco su presencia. Gracias a todos. Gracias a todos. ¿Qué es lo que nos ha hecho en nuestro país luego del proceso militar que nos ha tocado sufrir a los argentinos? La intención de nuestra presencia hoy aquí en Bragado es poner en funcionamiento un nuevo centro de referencia. Un centro de referencia es un centro de información para todos los familiares de personas detenidas, desaparecidas, que aún no han recuperado, que nunca pudieron recuperar el cuerpo de su familiar. Es un centro donde va a brindar información, donde van a estar los formularios, los materiales necesarios para que ellos, todo aquel que quiera donar una muestra de sangre, se pueda acercar acá. Esto va a estar ubicado en la Oficina de Derechos Humanos y Juventud, en la calle Alem y Branson. Va a funcionar ahí y la persona se pueda acercar, va a ser informada y va a poder realizar el trámito para aquel que quiere dar esa muestra de sangre. El hospital designado por el Instituto de Hemoterapia Provincial es el Julio de Vedia, que está acá en 9 de julio, muy cercano, a 50 kilómetros de aquí. Así que ahí puede hacerlo. Estos centros de referencias están en este material que nosotros hemos dejado acá y forma parte de los casi 50 centros de referencia que hay solo en la provincia de Buenos Aires. Por eso es muy importante que Bragado comience a integrar esta red, porque esta red es lo que nos permitió desde el comienzo de la campaña, a finales del 2007, principios del 2008, haber recuperado en la provincia de Buenos Aires unas 2.000 muestras de sangre de familiares. Son alrededor de 800 restos los que todavía no pudieron identificarse. Esto quiere decir que, como decía Beto, nos está faltando sangre. Esto nos está dando la pauta de que no podemos llegar a una conclusión, porque cuando cruzamos los datos con la base de sangre que nosotros tenemos, no es suficiente. Por eso estamos siguiendo con esta campaña que, como decía Beto, se inició a fines de 2007, que ya lleva casi 5 años recorrido, con centros de referencia a nivel nacional. Esto es muy importante que también se diga, porque no es solamente Provincia de Buenos Aires la que está dentro de esta red, sino que son diferentes oficinas en las diferentes provincias donde hay un centro de referencia, que como dice Beto, es un centro de información donde el familiar se acerca, y un hospital en la zona para que el familiar pueda dejar su muestra de sangre. Lo ideal para nosotros y para poder llegar a la identificación de la persona desaparecida, es 3 muestras por persona desaparecida. Cuando decimos 3 muestras, son 3 muestras de la mejor calidad posible, o sea, la menor distancia a nivel genealógica. Lo ideal son los hermanos de la persona desaparecida, los padres y los hijos en el caso de que el desaparecido haya tenido hijos. Gracias. 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 Gracias.